muy buenas aquí vieron droid y en esta ocasión les vengo un nuevo vídeo trayendo este perdonen si que no subido hace un día pero bueno este yo puse una encuesta en la cual este ganó esta de las skin packs ahí en pantalla están viendo ahí ganó y el otro que era en la actualización del city master eso lo subiré después o lo descarga en la play son más rápida bueno este hoy les traigo la este skin packs como instalar los skin packs 4d para su microsoft porque de edición y bueno este vamos a probarlo como son primero voy a mostrarles que son este skin pack 4 aquí es mod skin pack son que puedes ponerte como la skin de los de los modos o sea de los monstruos aquí están todas y cada una de estas miren por ejemplo la de acá la de acá la delfín la de este pelado que no me acuerdo cómo es su nombre la de acá la del pulpito es clave clara que todos si sirven y no la por ejemplo de acá no no se va a ver como grande se va a ver chiquita tal como la skin está acá un cofre este esto va a tener el tamaño de un bloque esto igualito la de un cerro si lo compara esto también este 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 pero bueno vamos 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 a entrar un mundo para que ustedes vean vale y bueno amigos ya entre a un mapa y vamos a poner una skin por ejemplo vamos a ponerles la de acá este vamos a probarlo primero porque o sea así así el camuflaje y toda esa baile miren miren este o sea nos ponemos acá y también vamos a probar con la instalación de este vídeo al final de este vídeo way mira que grandote y esta vez y bueno chicos también está la del zombi la del wither la de este este si se ve igualito todo 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 todos los monstruos bien igualito hasta el de erura y todo todo aquí están los aldeanos aquí están los los que denise cuantito no me acuerdo el slender más el skin más grande y alto sea más alto así a veces puedes trollear por ejemplo puedes ponerte la enderpearl y así que así como tiene transportarse pues vamos a probar la prueba vamos a esperarnos y bueno empecemos con el vídeo de instalación bueno este en la descripción de este vídeo les dejaré este mod skin pack en la descripción de este vídeo este lo que tienen que hacer es descargarlo una vez descargado este los traen es obvio vamos a traerlo vamos a traerlo aquí y esperemos nos sale una carpeta que se llama mod skin pack y adentro vienen estos estos archivos este aquí están todo todas las skins pero no le toquen nada no les dejan no hay como está lo que tienen que hacer es retroceder retroceder y sólo mover la carpeta esta carpeta moverla y dale en mover copiar donde tú quieras lo que tú quieras que diga por ejemplo yo le voy a dar en mover en cómo moverlo en la tarjeta en la memoria interna que es la de su celular y tiene que darle en una carpeta de mohan games games mohan y buscamos la carpeta skin pack este tiene que darle no tiene que darle en las otras no sólo tienes que darle en el pique en equipar lo dejas ahí le dan ok y ya estaría instalado el la de 15 todo todo y bueno éste sólo entras a tu minecraft porque edición y miras ahí donde la sección de para ver aquí y seleccionas tu skin y ahí te salen todos y bueno amigos espero que le haya gustado este vídeo no olvides dejar tu like tu comentario este meta por esas 40 light porque o sea no va a subir en dos en dos días creo no va a subir porque estoy en semana de exámenes de aportes lo siento wades y bueno éste nos vemos en un siguiente vídeo y nos vemos este arriba dejaré una encuesta la cual tiene que responderle tiene que responder que quieres que suba en el próximo vídeo este yo voy a poner la que tiene más votaciones y haré un vídeo bueno nos despedimos adiós mijitos y 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 Gracias.